Por eso no, por eso no, por eso no, no quiero tocar Por eso no, por eso no, no quiero tocar Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Por eso sí, por eso sí, por eso sí, sí quiero tocarlas Por eso sí, por eso sí, sí quiero tocarlas Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Por eso no, por eso no, por eso no, no quiero tocar Por eso no, por eso no, por eso no, no quiero tocar Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Por eso sí, por eso sí, sí quiero tocarlas Por eso sí, por eso sí, sí quiero tocarlas Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Las tetas de tu novia no tienen cáncer de mamá Me digo en un corazón apostólico Oye, no siempre a la religión Esa es vuestra religión Esa es vuestra religión Esa es vuestra religión Esa es vuestra religión Toma 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 vuestra religión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!